La prueba máxima que el gato me trolea en el teclado. ¡Ahí está! Señores, para que nada, señor gato, que se duerme, encima de mi iPod, es un traviesa, señor gato. Un traviesa. Se llevó algo en la boca. Yo te jodiste ya, porque este ya te grabé ya. Señor gato, demuestra que él es el dueño, ¿no? ¿Cómo ve? ¡El señor gato, michi, michi, michi! ¡Miche gato, te gusta estar en el teclado! ¡Gato, gato! ¿Ah? Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Los saluda... Bueno, es un video para el señor gato, sus troleadas, huevón. Tú dirás, ¡qué lindo el gato de Duxa! Muy bien, el día de hoy, 3 de abril, dispuesto a streamear Alien Corona... Bueno, un juego de aliens de mierda y que, bueno... Un juego muy difícil de conseguir es el Ni No Kuni. Y yo muchas veces les he dicho a ustedes que los discos de Play 3 no se pueden rayar. Y es cierto, bueno, se rayan, es muy difícil que se raye y que no funcione, pero... ¿Ves esos puntitos que están ahí? ¿Los puedes ver? Ya ves esos puntos que están ahí. Y eso no son rayaduras, son mordidas. Mordidas, sí, mordidas del... Eso... Son mordidas del señor gato, huevón. Ya, tú dirás, bueno, así funciona. No, no funciona. ¿Sabes por qué no funciona? Porque esta mordida ha llegado hacia el otro lado. Es Ni No Kuni. De PlayStation 3. Un juego que me costó 3 semanas en conseguirlo, porque en Salt Lake no lo venden. ¿Y el huevón que lo tenía estaba en otro estado y se demoró? ¿Qué quieres? Troll. Y muy bien, el disco me lo ha roto. O sea, mi gato ha cagado el disco. Este no sirve, ya. No sirve, bueno, no sirve. Aquí está la mordida. No sirve, o sea... Y hay más huecos. Estos son mordidas. Estos puntitos que ven ahí... Han pasado al otro lado, a este lado. Han pasado. Sí los puedo sentir acá. Y eso lo hizo hoy, huevón. Hoy. Hoy. ¿Quieres? Ya, dice todavía el huevón. Mira. Le encanta, huevón. Le encantan los discos de Play. No sé qué tiene, mi gato, huevón. Pero jode los discos. Mira, no sirve. No sirve. Bueno, lo bueno es que grabé dos capítulos de Ni no Kuni. Así que supongo que lo colgaré. Y... Me cago en las putas, ¿ves? Estos no se borran bien. Son ya mordeduras. Son mordeduras de mi gato. Acá no lo pueden ver, pero acá tienen que tocarlo. Y lo van a sentir. Está acá. Y aquí están los puntos. Acá. Acá. ¿Vieron? Todo está mal mierda de acá. También acá han mordido acá también. Tan bueno. Yo me despido y... Señor gato, la verdad eres un hijo de puta, men. Me ha destruido un disco muy bueno y... No sé, huevón. ¿Quieres? 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 Conseguir uno y... Para que lo cagan en... Para que lo caga ese huevón. Ay, Dios mío. Troleada del señor gato. Chao. Ni no Kuni, puta madre. Más calle. Pues la espéleta de de... Tres, no tff. Ah. Lea. Gracias por ver el video.